Esto que están viendo, estas camillas que se acumulan en los pasillos, esta situación se está repitiendo ahora mismo en buena parte de los grandes hospitales de España. El colapso de las urgencias hospitalarias y la situación de abandono en los centros de salud está provocando un incremento de agresiones sanitarias. Algunos pacientes y familiares pagan su enfado en los profesionales de la sanidad que tienen que dar la cara. Los centros están saturados, las esperas son largas, la gente se desespera y arremete contra los sanitarios. Esegimos a las administraciones que reaccionen, que nos doten de más medios para afrontar esta situación y de más medidas de seguridad.